Se resuelve. Artículo primero. Cámbiese los nombres de algunas importantes arterias de nuestra ciudad por los nombres de las más importantes obras y poemas del poeta universal César Abram Vallejo Mendoza. Girón Córdoba, calle Trilce. Girón Sucre, calle Pacoyunque. Girón José Galvez, calle Poemas Humanos. Girón Diego Ferré, ahora calle Dados Eternos. Girón Espinar, calle Tusteno. Girón Francisco Pizarro, calle El Arte y la Revolución. Girón Tangna, calle Fabla Salvaje. Y el Girón Ayacucho, calle Idilio Muertos. Anoche he tenido un sueño. ¿Sí? Feazo estado, mamá. Qué pasa. ¿Qué te has soñado? Estaba en la puerta para... Wenn quer... Nos vemos. Es lo hiciste. Sí. Es lo hiciste.